Música En el cementerio de Chemesquemila en el norte de Valledupar fue sepultado el líder indígena Luis Fernando Arias Arias falleció en Barranquilla tras no superar las secuelas del coronavirus 1.050 vacunas recibirá el Cesar en la primera fase de la vacunación nacional contra el COVID-19 Todo un misterio es la muerte de dos personas calcinadas en un vehículo en zona rural de Valledupar Esta noche, el presidente del consejo, Manuel Gutiérrez, habla en RTA Noticias Hoy nuestro resumen judicial del fin de semana en el Cesar 450 millones de pesos gestionó la Cámara de Comercio para el Clúster Lácteo del Cesar Becerra sigue destacándose en el fútbol español Somos RTA Noticias Visítenos en nuestro canal de YouTube Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias Vamos de inmediato con el desarrollo informativo de hoy Ya la comunicación es con Andrea Rodríguez que nos presenta nuestra primera información Andrea, buenas noches, bienvenida Ubaldo, muy buenas noches, es un gusto saludarlo comenzando esta semana informativa aquí en RTA Noticias Se cumplió en el norte de Valledupar, en Chemez, Quimena, el cepillo del dirigente indígena Luis Fernando Arias, quien falleció el pasado sábado en Barranquilla Con una ceremonia tradicional, el pueblo cancuamo del Cesar Realizó la siembra del cuerpo sin vida del consejero mayor de la UNIT Luis Fernando Arias Arias Quien falleció el sábado en Barranquilla Tras no superar las secuelas del COVID-19 En el cementerio del corregimiento de Yemezquemena En el territorio cancuamo Ubicado en el norte de Valledupar Las autoridades indígenas de la zona Y la familia Arias Arias Realizaron los actos tradicionales para dar sepultura Al líder indígena Acto que ellos llaman siembra Luis Fernando Arias Arias Hijo del escabildo gobernador cancuamo Jaime Arias Se destacó como un gran líder indígena en el país Y durante varios años Fue el consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIT Durante las negociaciones del gobierno Santos Con la guerrilla de la FAR Arias fue a Cuba En representación de los pueblos indígenas de Colombia Y sentó su posición en dichas conversaciones A tus 41 años Luis Fernando fue alto, muy alto Para que desde arriba Siga brillando y alumbrado A la siembra de Luis Fernando Arias Asistieron líderes indígenas de la zona Su familia, su padre Jaime Arias Y las autoridades cancuamas El alcalde Melo Castro Ex pidió un decreto de honor Exaltando la vida de Luis Fernando Arias Y sus aportes al desarrollo social Y económico de los pueblos indígenas de Colombia Ya se conocen las cifras de vacunas Que llegará al Departamento del Cesar Durante la primera fase Del Plan Nacional de Vacunación Anticovid-19 Tras la confirmación del Gobierno Nacional De la llegada del primer lote de vacunas Contra COVID-19 al país Se confirmó cuántas de estas dosis Llegarán al Departamento del Cesar De acuerdo con la Secretaría de Salud Departamental Son 1.050 vacunas Que serán distribuidas y aplicadas Bajo los criterios del Ministerio de Salud Conforme a estos lineamientos La primera institución será El Hospital Rosario Pumarejo de López Dado que se debe hacer En las instituciones de mediana y alta complejidad Con unidad de cuidados intensivos Donde actualmente se atiende El mayor número de casos de gravedad Por COVID-19 Está claro que estas primeras dosis Serán para el sector salud El total de vacunas Que se pretende aplicar En el Departamento del Cesar Es de 787.525 dosis Que serán implementadas en cinco etapas Ya está con nosotros Desde su residencia Eduardo Iván Retamosopolo Eduardo Iván, buenas noches Eduardo, buenas noches Saludo cordial a usted Y a todos nuestros televidentes Desde casa Comenzamos esta semana Informativa en RTA Noticias Las autoridades Como bien usted lo manifiesta Están investigando Las causas de la conflagración De este automóvil En donde al parecer Iban dos personas Una de ellas Sería una mujer Que residía En el barrio Alfonso López De la capital del Cesar Las autoridades Tienen indicios De quien sería Una de las personas Que murieron Calcinadas En el automóvil Que fue hallado En zona rural Del municipio De Valledupar Los cuerpos Podríamos hablar Inicialmente Se observan Digamos Los restos Aparentemente De dos personas Se trataría de una mujer Identificada como Lilian Alvear Quien es una comerciante Que residía en el barrio Alfonso López Y que desde el sábado Sus familiares No saben De su paradero Ya se tiene Pues identificada La persona Una mujer Y estamos Precisamente Ya en unas Indagaciones Con la familia Los restos óseos Serán enviados Desde Valledupar A una sede De medicina legal De Bucaramanga O Bogotá Para ser sometidos A exámenes Especializados Como pruebas De ADN Investigadores Judiciales Trabajan En las causas Que habrían Originado La conflagración Del vehículo Según manifestó El comandante De la policía Cesar Coronel Jesús Manuel De los Reyes Valencia La mujer Que podría ser Una de las víctimas Del incendio Tenía dos denuncias Una por amenazas Y otra Por violencia Intrafamiliar Varios accidentes De tránsito Dejaron víctimas Fatales Durante este fin De semana En el departamento Del Cesar Esto y mucho más En nuestro acostumbrado Resumen judicial La comunidad De Chimichagua Aún sigue Concernada Por la muerte De Yonis Simanca Villalobos Oriundo De este municipio Quien falleció En un accidente De tránsito Registrado este sábado En la vía Que de Urumita Conduce a la Jago Del Pilar En la Guajira El trabajador De una empresa De comunicaciones Conducía su carro De placas CKH 176 De Cali Cuando sufrió El percance Por el sector De la curva Del Mosquito Cerca de una estación De servicio Al parecer Simanca Perdió el control Del vehículo Se salió De la vía Y llocó Contra un árbol Javier Enrique Utrea Perdió la vida En un accidente De tránsito Que se registró La madrugada Del pasado sábado En zona rural De Chiriguaná Cesar El hombre De 39 años Viajaba en una motocicleta Cuando perdió El control De la misma Utrea Residía en Santa Isabel Con regimiento De Curumaní Su deceso Se registró Al instante Producto De los traumas Que sufrió En la cabeza Y toras Carneros Que habían sido Robados En una finca Del Corregimiento De los Venados Jurisdicción De Valledupar Fueron recuperados Por las autoridades En las últimas horas Con el propósito De ponerle fin A los actos Delincuenciales Que se han venido Presentando En estas poblaciones Del Cesar El próximo miércoles Se llevará a cabo Un consejo De seguridad Preventivo En el corregimiento De los venados En donde participarán Las diferentes autoridades Del departamento Del Cesar La comunicación Ahora es con El presidente Del consejo De Valledupar Manuel Gutiérrez Para hablarnos Sobre el trabajo En la corporación Presidente Buenas noches Buenas noches Ubaldo Muchas gracias Por tu invitación Y por esta entrevista Presidente ¿Cuáles son Las expectativas Suyas Frente al Consejo De Valledupar Lo que se hará Este año Y las sesiones Que comienzan El próximo Primero de marzo Bueno Ubaldo Mira las expectativas Son muchas Nosotros Al inicio De esta vigencia Hemos dicho Que a través De nuestra presidencia Debemos garantizar La participación Ciudadana En lo atinente A la actividad Que realiza El consejo De Valledupar Por eso mismo Estamos pensando En poner en marcha A partir del primero De marzo El primer periodo De sesiones ordinarias Lo que se conoce Como las sesiones Mixtas Una parte presencial Otra parte virtual Para que la ciudadanía En un número Donde se respete El aforo permitido Pueda asistir A las audiencias O a las sesiones Del consejo De Valledupar Otro tanto Otro número De ciudadanos Lo siga haciendo De manera virtual Nosotros creemos Firmemente Que la participación Ciudadana Es fundamental En el quehacer Diario De esta corporación Asimismo Hay que decirle A la ciudadanía Que estamos mirando Muy de cerca Haciendo el control Político oportuno Acerca de la reactivación Económica Estamos en un periodo Duro Esta pandemia Nos ha conllevado A una crisis En todos los sentidos Más que todo Económica Y por eso creemos Que desde la administración Municipal Se deben hacer Grandes esfuerzos Para lograr Una reactivación Económica Lo más pronto posible En el municipio Y precisamente Para esas sesiones Presenciales Cómo garantizar Los protocolos De bioseguridad Para los asistentes Al recinto Presidente Bueno Waldo Mira Tenemos Junto a la periodista De la corporación Al secretario De comisiones Al secretario general Se ha venido Adelantando Y junto con El profesional De salud ocupacional Que se contrata En esta corporación Venimos adelantando Una serie De protocolos Teniendo en cuenta La reglamentación Establecida Por el gobierno Nacional Y municipal Para poder garantizar Los protocolos De bioseguridad Ya en su momento Pues se le expresará O comunicará A la ciudadanía Sobre los protocolos Que se deben Ellos ceñir Para poder ingresar Al recinto De la corporación La verdad Es que la ciudadanía No se interesa mucho En las sesiones virtuales Del consejo De Bayupar Son dos o tres Los que presencian Estas sesiones virtuales ¿Cómo interesar A los vallenatos Para que realmente Vean estas sesiones virtuales Y asistan de manera virtual A lo que ustedes Están exponiendo? Desafortunadamente Ubaldo Eso es una realidad Nosotros vamos a A tratar de Hacer más visible Hacerle mucha más publicidad A estas obras En las que se llevarán A cabo las sesiones virtuales O las sesiones mixtas En el consejo De Bayupar Invitar a la ciudadanía Que desde un celular Desde un computador Pueden ellos Conectarse virtualmente Desde las páginas O desde las redes sociales Del consejo de Bayupar Ya en ese punto Ubaldo Hay que exhortar A la ciudadanía Que se interese Por lo que se viene haciendo Desde el consejo De Bayupar Y que sean ellos Como los primeros Veedores de la gestión Administrativa Del municipio Los que deben de estar Digamos Vigilantes Que desde la corporación Pública Del consejo De Bayupar Se esté haciendo Un verdadero control Político A la administración Municipal Presidente Muchas gracias Muy buenas noches Gracias a usted Juan Es el presidente Del consejo De Bayupar Manuel Gutiérrez Hablando aquí El día de hoy Para tratar temas Relacionados Con la gestión Departamental Pausa Y volvemos Con más noticias Liceo Gabriel García Márquez Una institución educativa Con 36 años de servicios Al Cesar Y buen ranking En el IFES Matrículas abiertas Para preescolar Primaria y secundaria Pueden aplicar Los subsidios Del gobierno nacional A través del ICT Educación virtual Con tecnología de punta Y convenios Con la UDES UPC Y Banco de la República Liceo Gabriel García Márquez En el Centro Histórico De Valledupar Especialista Oscar Espejo Lázaro Rector Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar Deposita en los buzones Autorizados Las colillas de tu chance Mayor o igual A 2.500 pesos Y participa En los sorteos De televisor De 65 pulgadas Bicicletas Barras de sonido Y el gran premio mayor 10 novillas Aplica condiciones y restricciones Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual Brindaremos 17 mil millones De pesos En oportunidades E incentivos Para que inicies Tus estudios En el 2021 Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Ahora en Valledupar Genio Cell Mucho más que celulares Última tecnología En todas las marcas Modelos Accesorios Y repuestos Servicio técnico Especializado Contáctanos A los teléfonos Celulares 311-765-5316 O al 310-442-1409 Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378 Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar Número 2450 El 2021 El 2021 es un año Para mostrar Que nada nos derrumba Es un año Para ser más empresarios Que nunca La Cámara de Comercio Deva irupar Para el Valle del Río Cesar Te invita a que te acerques A nuestras oficinas Y hacer adelantar Tu renovación Del registro mercantil Registro nacional De turismo Registro único Nacional de libranza Y registro de entidades Sin ánimo de lucro Recuerda que el plazo Máximo de renovación Es el 31 de marzo Asimismo te invitamos Que renueves tu registro Único proponentes RUP Cuya fecha límite Es el 7 de abril Aprovecha los descuentos Y tarifas especiales Que tenemos para ti Recuerda que cumpliendo Tus obligaciones mercantiles Apoyas a todo Tu gremio empresarial Entre todos Trabajamos por la Reactivación económica Responsable En la Cámara de Comercio De Valle del Par Para el Valle del Río Cesar Seguimos trabajando Por el progreso económico Y cultural De nuestra región Las tortas de mami Las mejores tortas De Valle del Par Porque las preparamos Con todo el amor de mami Y con solo probarlas Hace que te enamores Para siempre Contamos con un personal Altamente calificado Aplicamos todos los protocolos De bioseguridad Transporte rápido Y exclusivo En Tortas Mami Te endulzamos la vida Cada vez más cerca Más cerca de ti Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo Urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio Progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir En las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico De Garbajal y Soto Treinta y tres Espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De constructora Garbajal y Soto Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica También A esta hora En nuestros estudios Se encuentra Carlos Eduardo Quijano Vicepresidente de Competitividad De la Cámara de Comercio Para comentarnos Cuál es el papel De la Cámara de Comercio Con el sector lácteo En el César Adelante Muy buenas noches Bueno De hace más de 5 años Cámara de Comercio De Valledupar Viene acompañando Al sector lácteo En fortalecerlo Y buscar la competitividad De este sector Tan importante Para la economía De nuestro departamento Con el Ministerio De Comercio De Industria y Turismo A través de Impulsa Colombia Realizamos un convenio El año pasado Para fortalecer A 30 empresas De nuestra región Se beneficiaron De 8 municipios Del departamento Y pues tuvo Una inversión De 450 millones De pesos Doctor Carlos Eduardo Quisiéramos saber En qué fase Se encuentran Las empresas lácteas Vinculadas A este proyecto Todas son Empresas Bipimes Hay unas Que se encuentran En digamos Que procesos Mucho más avanzados Pero la mayoría Son empresas Micro Que vienen Creciendo Que vienen Fortaleciéndose Que tienen Buenos productos Pero que pues Necesitan Un apalancamiento Para poder competir De mejor manera En el mercado Y ahora cuéntenos Cómo fue el proceso De distribución De los recursos Para las empresas Beneficiadas Bueno El valor total Del proyecto Estaba distribuido En fases O digamos Que en Impactar De manera Para mejoramiento Productivo Para Alistamiento De productos Y fortalecer La comercialización De las empresas En este sentido Se logró hacer La asistencia técnica Con un ingeniero De alimentos Para mejorar La trazabilidad De los procesos Se le pudo hacer Entrega A 10 empresas De equipos Y maquinarias Por alrededor De 100 millones De pesos Que les va a permitir A ellos Reducir el tiempo En los procesos Y reducir el costo También de los procesos De igual manera Para el alistamiento De los productos Se logró Otorgarle Un registro En Vima Un registro sanitario En Vima A 10 empresas También Y de igual Manera Tablas Nutricionales Códigos De barra Y acompañamiento En el alistamiento De etiquetado Y empaquetado Para que el producto Salga listo Para el mercado Aquí hay otras informaciones En esta emisión De RTA Noticias Varios municipios Varios municipios del Cesar Se han visto afectados Por fuertes vientos Durante los últimos días Lo que ha generado daños En viviendas y cultivos En el corregimiento De Medialuna En el municipio De San Diego 15 viviendas Resultaron afectadas Por un vendaval Registrado el sábado 13 de febrero Según la información Conocida por RTA Noticias Las viviendas afectadas Fueron destechadas Por los fuertes vientos La emergencia Fue atendida Por la oficina municipal De gestión del riesgo Y la defensa civil De Medialuna El mismo 13 de febrero Un vendaval También afectó A tres viviendas En el municipio De Manaure Las fuertes brisas Y las lluvias Destecharon las tres casas Según el reporte oficial Otra situación similar Se registró En la zona rural Del municipio De Agustín Codazzi En donde un vendaval También causó daños En viviendas De esa población En la vereda El Pozón de Codazzi Un fuerte vendaval Con granizo Derribó árboles En la vía A la serranía Del Perijá Afectó a 12 viviendas Y tumbó un kiosco Que estaba en construcción Además de derribar Postes de energía eléctrica Los campesinos Reportaron la pérdida De animales Electrodomésticos Cubiertas metálicas De sus viviendas Y cultivos La emergencia Fue atendida Por miembros Del cuerpo de bomberos De Codazzi La policía El ejército Y la comunidad Para el Valle Del Río Cesar Seguimos trabajando Por el progreso Económico Y cultural De nuestra región En esta emisión De RTA Noticias Tenemos más información La dirección De investigación Criminal Y la Fiscalía General De la Nación Reportaron En las últimas horas La captura De un integrante Del Clan del Golfo Sindicado De cuatro delitos De lesa humanidad Con injerencia En los departamentos Del Cesar Y Magdalena En la ejecución De la operación Agamenón Ordenada por el Gobierno Nacional Uniformados De la Dijín Por intermedio De aportes De fuentes humanas Lograron ubicar Y capturar Al señor Camilo Andrés Cantillo Sánchez Conocido Con el alias De Ratón En el municipio De Tamarameque Cesar En su contra Existe una orden De captura Por los delitos De concierto Para delinquir Agravado Homicidio Fabricación Tráfico Porte o tenencia De arma de fuego Accesorios O municiones Y extorsión Dentro de las Indagaciones Adelantadas Contra este Ciudadano Se pudo describir Que Cantillo Sánchez Presenta anotaciones Judiciales Por los delitos De tráfico Fabricación Porte o tenencia De arma de fuego Municiones Concierto Para delinquir Y extorsión Agravada Ariandina No espera Que las cosas Pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual Brindaremos 17 mil millones De pesos En oportunidades E incentivos En la zona rural Se ejecutará Un proyecto De vivienda Para beneficiar A más personas En el Cesar Los detalles Los tiene Charigo Valle En la siguiente nota A través de una Mesa de trabajo Con talleres De diseño Participativo Autoridades Locales Y representantes Del ministerio De vivienda Socializaron Con la comunidad El programa Vivienda social Para el campo Es de señalar Que Valledupar Fue favorecida Con 50 casas Luego de participar En la primera Convocatoria De la política De vivienda rural Que construirá A través del programa Social para el campo 10 mil 299 Viviendas rurales En todo el país El propósito Es reducir El déficit Habitacional En las zonas rurales Y mejorar La calidad de vida De los hogares Campesinos Ana Rodríguez Ana Rodríguez Miembro del equipo Del ministerio Explicó Los requisitos Tener un predio Con titularidad Y sana posesión Y que no hayan Recibido subsidios Además Aclaró Que todas Pueden inscribirse Pero se les dará Prioridad A las mujeres Cabeza de hogar Adultos mayores Familias con menores De edad Personas con discapacidad Víctimas del conflicto Armado Personas en proceso De reincorporación Entre otras Por su parte La gerente De Fonbisocial Lilivet Ramírez Indicó Que el programa Es el resultado De un compromiso Firmado por el alcalde Melio Castro Y el presidente Iván Duque Que tiene como objetivo Brindar un techo digno A las familias Del área rural Para la selección De los beneficiarios Fonbisocial Será la encargada De realizar un censo Y las caracterizaciones De las familias Luego esa información Es entregada Al ministerio De vivienda Ciudad Y territorio Para el respectivo Cruce Lo que determinará Quienes serán Los favorecidos Buena victoria Del Valle de Unpar Fútbol Club Ante el Bogotá En el primer lugar De la tabla Se afianza El equipo Que dirige El profesor John Jairo Mañana Tendremos Amplia información De esta noticia Que se ha generado Esta tarde En el estadio Armando Maestre Paballón Una pausa De comerciales Ya retornamos Con más noticias Señal para todos Nos ven en Bocconia A través del Canal 9 El 2021 Es un año Para mostrar Que nada Nos derrumba Es un año Para ser Más empresarios Que nunca La Cámara de Comercio De Bayupar Para el Valle del Rojo Cesar te invita Que te acerques A nuestras oficinas Y hacer adelantar Tu renovación Del registro mercantil Registro nacional De turismo Registro único Nacional de libranza Y registro de entidades Sin ánimo de lucro Recuerda que el plazo Máximo de renovación Es el 31 de marzo Asimismo te invitamos Que renueves Tu registro único Proponentes RUP Cuya fecha límite Es el 7 de abril Aprovecha los descuentos Y tarifas especiales Que tenemos para ti Recuerda que cumpliendo Tus obligaciones mercantiles Apoyas a todo Tu gremio empresarial Entre todos Trabajamos Por la reactivación Económica responsable En la Cámara de Comercio De Valle del Par Para el Valle del Río Cesar Seguimos trabajando Por el progreso económico Y cultural De nuestra región Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso Nos hace diferentes Moda masculina Y femenina Confeccionada De forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección Y elegancia Ophthalmo Piñeres Es una clínica Especializada En ophthalmología En la clínica Ophthalmo Piñeres Estamos ofreciendo El servicio De subespecialidad En retina y vitrio Subespecialidad En glaucoma Subespecialidad En segmento anterior Y córnea Subespecialidad En oculoplastia Doctor Flavio Piñeres Andino Ophthalmo Piñeres Clínica Ophthalmológica Retina y vitrio Ophthalmo Piñeres Albert Landy María Ángel Eduardo Jaime Maddie Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos Y muchos más Hacen parte del equipo De héroes De supermercados Mi futuro Con su valentía Y esfuerzo Abastecen a cientos De personas Diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor Que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy Valle du Pari Supermercados Mi futuro Les decimos Gracias Muchas gracias Las tortas de Mami Las mejores tortas de Valle du Pari Porque las preparamos Con todo el amor de Mami Con solo probarlas Hace que te enamores Para siempre Contamos con un personal Altamente calificado Aplicamos todos los protocolos De bioseguridad Transporte rápido Y exclusivo En Tortas Mami Brindaremos 17 mil millones De pesos En oportunidades E incentivos Para que inicies Tus estudios En el 2021 Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede más grande Del Cesar En Valle du Pari Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Pond 5 Llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar Deposita en los buzones Autorizados Las colillas de tu chance Mayor o igual A 2.500 pesos Y participa En los sorteos De televisor De 65 pulgadas Bicicletas Barras de sonido Y el gran premio Mayor 10 novillas Aplican condiciones Y restricciones El delantero Juan Camilo Becerra Volvió a anotar gol Para su equipo En España Completó 5 En la temporada Fue gran figura Del triunfo 3 goles por 0 Del conjunto Del español Ante el Lleida El atacante Vallenato Juan Camilo Becerra Maya Anotó en la victoria 3 por 0 De su equipo Ante el Lleida En calidad de visitante Becerra aumentó Su cuota goleadora Con el equipo Barcelonés Llegando a 5 tantos En la temporada El jugador De 22 años Participó En los 3 goles Anotó el primero El segundo Nació luego De un rebote Que dejó El arquero Después de un Cabezazo suyo Y asistió El tercero De taquito El tanque Vallenato Es el máximo Anotador Del español B en el campeonato Este triunfo Los ubica En la sexta Casilla De la tabla Con 19 puntos En la próxima fecha El conjunto Donde milita el crédito Valduparense Se enfrentará A Yagostera Buena cosecha Panamericano De patinaje Que se cumplió En Ibagué Y que llegó A su final El domingo 14 de febrero La jornada Del sábado Anterior Fue la mejor Para la delegación Del Cesar Aramis Aramis Campo Demostró Que sigue siendo La carta principal De la capital Vallenata El joven Velocista Logró la medalla De oro En la prueba De los 100 metros Velocidad por carriles Con un tiempo De 9,980 Logrando de este modo El mejor registro Del certamen Bueno Me sentí muy bien Gracias a Dios Fue un campeonato Muy duro La primera prueba Tuve un error Cometí un error En la curva Pero no bajé La moral Para seguir Hacia adelante Tuve en cuenta Varios errores Pero los pude corregir Ahora no 100 metros Primero Medalla de oro Me siento muy alegre Por otro lado Juanca Barcas Alcanzó la medalla De plata En la misma prueba Tras una reñida Competencia En la final Laura Díaz Obtuvo presea De bronce En el cierre De la jornada Damas Vienen las damas Oro 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 Así las cosas La representación Cesarense En el torneo Sumó nueve medallas Distribuidas En cuatro de oro Dos de plata Y tres de bronce A pesar de no haber Conseguido preseas También cumplieron Con un buen papel En el torneo Los deportistas Paula Andrea Piciotti Juan Tangarife Andrés Villegas Marineyes Estrada Luciana Torres Salas Chrislis Guzmán Trujillo Juliana Pérez Tatiana Rodríguez Yoreini Anaya Y Jamie Yepes De Hoyos Carlos Piciotti Fue uno de los destacados Ganando tres metales dorados Los patinadores del Cesar Que compitieron En este panamericano Recibieron el apoyo total Por parte del Instituto Mundo Jesús Marimón Será Nuevo jugador De Mineros De Guayana Equipo De la primera división Del fútbol De Venezuela Mineros De Guayana De la primera división Del fútbol De Venezuela Será El nuevo club Del jugador Nacido en Marialabaja Bolívar Pero que desde Muy niño Llegó a Valledupar Jesús David Marimón Váez Volverá a jugar Después de casi Año y medio De estar sin equipo Su último club Fue Patriotas De Boyacá En 2019 Mineros Jugará la primera fase De la Copa Suramericana Y se medirá Ante Aragua También de Venezuela Jesús Marimón Debutó en el fútbol Profesional En 2016 Jugando para Once Caldas Luego en 2018 Dio el salto Al balompié europeo Cuando fue fichado Por el Moskrum De Bélgica Equipo con el que No alcanzó a jugar En su momento Hizo parte de procesos Con selecciones Colombia Sub-15 Sub-17 Y Sub-20 Y participó En torneos Suramericanos Con grandes Actuaciones El volante De 22 años Viajó este lunes Y llegará El próximo martes 16 de febrero Para finiquitar Su situación contractual Con su nuevo club En Venezuela Terminamos Terminamos Esta emisión De Red de Noticias Es un gusto Que estén con nosotros Permanentemente Conectados En nuestras Plataformas digitales Y aquí En el canal 12 Muy buenas noches Para todos Música 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 Música